No lo sé. ¡No lo sé! ¡Vamos a hacer esta misión! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Estamos en una situación crisis aquí en París! ¡Y la vamos a hacer! ¡Por fin! ¡Está esperando esta llamada! ¡Está esperando esta llamada! ¡Están después de una pizza específicamente! ¡Y solo algo de la tierra principal hará! ¡No lo sé! ¡No supongo que podías ver tu camino de volar a alguien más allá! ¡Clasa de negocio! ¡Oh! ¡Qué hermosa alma! ¿Sabes eso? Pensé que estéramos bajando por un segundo ahí. ¡Gracias un par de pibes y salen a los aeropuertos pronto! ¡No lo hemos cogido aquí en directo! ¡Así que! ¡Vamos a hacer esta misión! ¡Vamos a hacer esta misión! ¡Que no lo haces! ¡Está acostumbray así! ¡Cuantos préstamo! ¡Estoy de modos por invitación! Ya que cuando juegas en el online. En una sesión pública. Hay gente que le gusta estar dando por sacos. Así que pues... No avanzan mucho. No avanzan mucho. Por invitación, parece ser que, una cosa funciona. cuidado los repetidores de la villa es que no lo puedo matar a ver si lo choco bueno ha sido lo bestia pero es que a ver si puedo coger un coche es que claro a ver un cochecito vamos a coger este que no se de cuanto vuelan las pistas por eso no le tire el misil por eso no le tire el misil por eso no le tire el misil ahora lo bueno por lo menos este cochecito corre un poquillo y vamos a ver la idea era tumbarlo pero no lo tumbo es que en serio vamos a ver vamos a ver que malo se ve si ah pues choquémoslo también esa es otra alternativa que compro no 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 ni no 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 ¡Escreva esto! ¿Tienes esto? Ah, bien. Ahora skip el Lounge VRP. El tiempo es de la esencia. Bueno, estaba en verde, ¿no? Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Que se fueron las... ... 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 es que me parece ser que este es uno de los puntos de entrada no, no es uno de los puntos de entrada vale, vamos a dejarlo ahí y lo que vamos a hacer es hay que entrar por otros medios para salir de los santos y lo que vamos a hacer es hola Sergio, bienvenido al canal que si uso mod, no, no uso mod estamos jugando en Playstation 4 y no utilizo mod estoy en una sesión por invitación y lo que vamos a hacer es Gracias por ver el video Sergio, para llegar a la isla tienes que tener el submarino Kosaka y tienes que hacer el tema de la misión para el golpe a Cayo Perico Hola Hunter, bienvenido al canal, espero que disfrutes del directo ¡Para empezar! ¡La posibilidad de desplazamiento! ¡Para empezar! ¡La posibilidad de desplazamiento! Y ya estamos en control de pasaporte para el próximo Ahora, como decimos en Rusia, el primer golpe del test de Hornets es para libre Vuelve muy pronto, muchos Hornets anglos Y en este caso, Hornets con armas y el hábito de cocina ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Bueno, vamos a hacer el reconocimiento Vamos a recopilar información ¿Vale? Porque no me va a dejar Aunque Ya tengo aquí, me aparecen Bueno, vamos a recopilar información ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!